Hola amigas y amigos, bienvenidos a nos traigo un tip la verdad es muy sencillo, es muy rápido, pero la verdad es imprescindible y es derivado de nuestro incienso o copal que podamos conseguir del mejorcito, de la mejor calidad que tu puedas conseguir para saumear, para limpiar, para purificar personas para quitarles enfermedades incluso de las que se están alojando en el cuerpo físico por acción de alguna brujería, hechicería salación, mal de ojo, etc. o también para desalojar lo que son bienes inmuebles es decir, casas, negocios, habitaciones, etc. inmuebles o ropa que te regalen que de pronto vienen muy cargados de energía negativa, perfecto si este tipo de videos te gustan, por favor no olvides darle like no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cada vez esotérica y ayúdanos a compartir estos videos para que esta sabiduría llegue a cada vez más gente bueno, les explico, hay dos tipos de incienso, perfecto está este incienso que es el que viene, aquí en México se le llama de lagrimita no sé por qué se llame lagrimita, pero bueno, así se llama aquí en México así es como lo pides, el incienso de lagrimita que son como pequeñas piedrecitas también está el incienso de varita, pero el incienso de varita honestamente no es y no nos sirve, que es el que viene en estas presentaciones que son tal cual varitas alargadas también hay inciensos con forma de piramidita, etc. la verdad esos son muy buenos para armonizar pero lo mejor, lo mejor para limpiar es este tipo de incienso o como te decía, también el copal el copal viene en esta presentación tiene que ser el natural, por favor el sintético nos sale muchísimo más barato pero finalmente entonces resulta lo mismo que el de varitas entonces no es el que verdaderamente se está sacando de la resina de los árboles, etc. entonces para hacer verdaderos desalojos y limpias necesitamos tanto del copal como del incienso del bueno y yo les decía en algún otro video que sé que este es un poquito más caro pero también les comentaba, mira, finalmente aunque te sale más caro honestamente te rinde un montón porque lo que tú le pones al carbón vegetal que es este que trae su ollita aquí la verdad es bien poquito, mira, es una nadita mira, no es casi absolutamente nada entonces imagínate, la verdad comprar tan solo 100 gramos de esto uff, la verdad te dura un montón de semanas y de meses porque aparte con esto tú logras hacer saumerio para prácticamente toda tu casa salvo que de verdad hubieran unas vibras súper intensas que tengas que poner un carbón en cada habitación por lo general con un solo carbón te sirve para saumear una casa entera o cuando menos un piso entero entonces incluyendo obviamente habitaciones, recámara, sala, baño, cocina, cuarto de lavado, etc. entonces la verdad sí te rinden bastante bien bueno, con esto tú puedes limpiar por ejemplo, te acabas de mudar estaría genial que pases este saumerio por cada una de las habitaciones para que precisamente la energía residual de los inquilinos anteriores pueda retirarse y entonces ustedes puedan crear su propia energía y su propia bendición te lo digo porque hay veces que por ejemplo los inquilinos anteriores tenían muchos pleitos, tenían muchos disgustos o estaban salados en la economía, etc. y cuando tú llegas a ese lugar evidentemente también te imantas con esas mismas energías y entonces ustedes terminan teniendo los mismos problemas que los anteriores inquilinos entonces por eso sí es bien bien importante poder hacer esta limpia lo mismo es por ejemplo cuando acabas de ir a rentar un local comercial porque vas a abrir tu negocio de lo que sea no importa limpia el local ya me mudé hace un montón y la verdad es que tienes razón la casa o el local como que estaba medio salado y la verdad es que no veo la mía haz tu saumerio si definitivamente la energía como te digo la sientes demasiado pesada ocupa un carboncito en cada habitación entonces lo colocas persinas cada una de las paredes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así las cuatro paredes y dejas el incienso ya sea en medio de la habitación o en el lugar de dicha habitación que tú sientas más cargado de malas vibras obvio ten cuidado de que es fuego de que esto está caliente de que no esté cerca de cortinas que no esté sobre de alfombras directamente etcétera si lo vas a colocar sobre de un mueble de madera pues tienes que colocar un paño húmedo etcétera obvio ten las precauciones debidas a lo que nos estamos refiriendo que finalmente es fuego pero la verdad esto en cada habitación pero de verdad si tu lugar ya sea de trabajo o de tu casa está muy muy cargado no vayas a dejar de ponerle carbón ni siquiera a la cocina o sea también ponen la cocina en los baños en el garage en la azotehuela en el cuarto de lavado eso está genial a veces también cuando heredamos muebles por ejemplo el librero maravillosamente bonito tallado en madera de la abuela que se ha heredado por generaciones y te tocó a ti pero que crees que desde que llegó a tu casa hay muchas lágrimas hay muchos problemas hay muchos conflictos o cualquier tipo de energía negativa bueno lo mismo agarras enciendes tu carbón y con ese vas a persinar todo el mueble el objeto que te hayan regalado incluso esto es genial para también cuando compras carros usados lo mismo cuando compras por ejemplo carros usados de pronto si era gente muy conflictiva si era gente muy peleonera o si incluso en ese carro tuvieron algún accidente o algo así y se quedó mucho como la energía de miedo tú lo saumeas perfectamente todo por dentro por donde están los asientos específicamente pon mucha tensión y persina en donde está el volante también por favor saumea en donde está el motor en la parte de adelante en la parte de atrás en la cajuela etcétera y si puedes ingéniatelas para dejar el carboncito con su vasito este de saumerio adentro del carro ciérralo bien déjalo hace un buen ratito a que se saume se saume se saume que todo este humo bendito limpia y purifique bien todo el carro y entonces ahora si ya después de más o menos una hora de haberlo dejado a que todo este humo bendito despedazara y pulverizara todas las energías negativas abre las puertas del carro y entonces si ya sacas tu incienso y listo finalmente hasta el carro te va a quedar aromatizado muy rico también lo mismo se hace con ropa si te regalaron ropa y de pronto sientes que esa ropa está muy cargadita de energía ya sea melancólica triste enojo etcétera y no la quieres tirar porque es ropita buena y como quiera te sirve mira algunas veces cuando la energía es muy ligera simplemente con lavarla aunque esté limpia vuélvela a lavar la verdad con eso se le quita prácticamente toda la energía residual que traía pero hay gente que tiene la energía muy pesada que aunque no practique magia si tiene su energía así súper densa entonces es genial que tú le pases el saumerio de igual manera a la ropita y entonces queda excelente también puedes saumear a personas hay personas y yo se los he dicho que de pronto tienen alguna mala vibra alguna maldición por así decirlo ya sea de una mala vibra que hayan captado en la calle o simplemente de que alguien que pasó traía esas malas vibras se le pegó o una salación un mal de ojo etc el chiste es que hay enfermedades que empiezan en nuestro cuerpo vital de energías negativas que se nos pegan y esas si tú se lo quitas a tiempo al cuerpo vital esa enfermedad ya no se cristaliza en el cuerpo físico entonces vamos a ocupar de modelo a nuestra querida Verdicela que hace tiempo que no la ocupábamos de modelo en nuestro canal de manualidades y la hemos ocupado mucho bueno ¿cómo se ahomearíamos a una persona ya sea un adulto o un niño? pues simple y sencillamente tienes tu carbón encendido obviamente con el incienso y la vas a persinar ¿ok? en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo le haces un círculo hacia las manecillas del reloj en este caso es en la persona hacia el lado de su corazón entonces sería hacia su lado izquierdo de la persona por favor entonces ya le haces su círculo lo mismo de frente y de espaldas si la persona está muy cargada de esas malas vibras por favor o es alguna limpia que es también para su trabajo etcétera también pásale el incienso por su cabecita por las palmas de sus manos acuérdate que siempre en las limpias al igual que en los baños les digo que tengan mucho particular esmero en las manos porque es el fruto de tu trabajo es el dinero que tú vas a recibir y en los piececitos también le vas a pedir que se quite sus zapatitos y le vas a pasar el humito por sus piececitos porque es el camino que han de recorrer para que siempre lo lleve al éxito ok y entonces de esta manera tú así saumeas perfectamente bien a la persona invocando a Dios a los ángeles de la guarda tanto de la persona como tuyos y entonces de esa manera le pides a Dios que con ese incienso la persona quede limpia de todo mal acuérdate de hacerlo tanto por el frente como por detrás recuerda que también insisto tienes que persinarle la espalda y también obviamente todo lo que es su cabecita aquí entrebrajo de los brazos de hecho precisamente cuando te están pasando el incienso esta es la postura adecuada tener los brazos abiertos para que también por aquí entre el humo ok así por todo 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 el cuerpo de esa manera tú puedes limpiar tanto a adultos como a niños incluso si sientes que tu mascota o tu animalito está siendo víctima de algún tipo de energía negativa y que por eso se está enfermando también le puedes pasar el incienso a tu animalito y bendícele su frentecita pidiéndole a Dios que le retire cualquier mal que hayan aventado para ti pero que tu mascota esté siendo víctima de dicha energía porque él fue el que la recibió perfecto espero que este video les haya aclarado muchas dudas porque les estaba hablando mucho de que se hagan limpias con el incienso que limpien incienso con incienso habitaciones casas y todo esto esta es una limpia bastante fuerte y bastante poderosa yo lo hago tanto con incienso como les había dicho como con copal este es el copal de preferencia como te digo es básico que lo hagas con los originales que no lo hagas con la imitación sintética porque evidentemente no tiene tanto poder y aquí lo que estamos buscando es una limpieza absoluta de la energía entonces si necesitamos ahora sí que sea el medicamento original en este caso que sería el incienso o el copal y de esa manera podemos limpiar un montón nuestros ambientes si el lugar donde vives o trabajas es un lugar en donde constantemente hay demasiadas envidias y problemas te recomiendo que hagas un incienso un saumerio cada semana para mantener más o menos limpio ese lugar si el lugar está bastante tranquilo está bien con que lo hagas una sola vez al mes y ya de ahí todos los días que tú quieras o puedas que enciendas del otro incienso el que les estaba comentando que es el incienso de varitas que este como les dije si bien no es para limpiar como tal las energías sirve muy bien para armonizarlo entonces el incienso el incienso el que se quema en carbón una vez al mes y este lo podrías poner por ejemplo cada miércoles para atraer precisamente la abundancia tanto a tu hogar como a tu negocio bueno espero que les haya gustado este video si les gustó por favor no olviden darle like y no dejen de suscribirse aquí a su canal de cada esotérica les mando un enorme beso bye les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias Bane? mira por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta salación o esta complicación etc y no te dan más remedios y los remedios los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir todo es para tu bien para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo super accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor con todo amor y